¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Pero bueno, estos días supongo que Robin los empleará en trabajar en la casita ¿Eres el puerto de ayuda con los peces? La naturaleza suele ser buena manteniendo... Vale, 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 ordenador de la granja Quiero construir eso, pero me hace falta un... ¿Por qué no puedo correr? Ah, vale, es que estoy pulsando el chip como si fuese esto, el Darkwood Y usted, cuando pulsas el chip, lo que haces es no... Caminar, ¿vale? ¡Eh! Lo pulso inconscientemente, es que vengo del Darkwood De grabar Darkwood, chicos A ver, esto por aquí Groselitas Mira, maíz también Por aquí eso no ha crecido todavía Dios, con las groselas te forras, ¿no? Con las groselas es que te forras, ¿eh? ¡Qué pasada! Mira, girasoles, no los voy a arrancar No hay que arrancarlos, ¿verdad? Para que esto se aproveche de ellas Los voy a dejar ahí Así creo que la miel se aprovecha de los girasoles Y hace... Bueno, no sé si son... No sé ¿Se aprovechan los girasoles? Igual no, ¿no? No tengo ni idea Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ah, por cierto ¿Ha subido amistad con el mago? Nada, chicos No ha subido nada la amistad con el mago Y con Sofía... Ah, Sofía puede ir a darle ya un regalito Quiero ir viendo los eventos de cada... Bueno, iba a decir de cada NPC Pero eso va a ser complicado, ¿sabes? Espérate, ¿el maíz para qué servía? ¿El maíz lo estaba utilizando yo para algo? Bueno Ya encontraremos alguna utilidad, ¿no? Vale, hemos recogido otra cosecha Ah, los animalitos Los animalitos, mis panas Ah, voy a comprar el recolector Gente, voy a comprar el recolector Que eso parece que te aligera el trabajo un montón Voy a comprarlo ahora, ¿eh? Esperamos, creo que es solo para el establo, ¿no? Porque, bueno, lo pone Para vacas, ovejas y cabras, nada más Eh, me faltó uno ahí Me faltó uno al que darle cariñico Vale, dejamos esto Es que te quita mucho trabajo Que a ver, no... No es molesto, ¿no? Hacer esto Tampoco es que tenga el tiempo contado Tampoco es que tenga el tiempo contado Pero yo qué sé Esto por aquí ¿Me han dejado huevos? ¿Los patitos hoy? Qué bonitos son los patos, ¿eh? Son muy bonicos Que sí, que el huevo está a punto de eclosionar Y todo lo que tú quieras No, no te lo comas Aquí no hay ningún huevo Aquí tampoco No, no Vale No te lo comas, bobo O sea, voy a ir a comprar eso, ¿vale? El recolector Y mientras Robin trabaja... ¿Qué misiones tenemos? Ah, es verdad El melón y lo otro Uf, pues nos faltan cosas, ¿no? Nos falta qué hacer Es que, ¿qué vamos? A la mina calavera Eh ¿Y esta mujer no empieza a trabajar hoy, o qué? Perdón Joder Esta mujer no va a trabajar hoy Ha abierto de 9 a 16 casi todos los días Señora Mira, entrando aquí en su casa Mi soñor Shane lleva viviendo en mi casa unos meses Me ayudó con las gallinas, así que no me quejo Señora, ¿usted no trabaja hoy? A ver 10 de la mañana, chica No trabaja hoy, la puerca No trabaja hoy ¿Eh? ¿Esta quién es? Amigos de Lía ¿Qué pasa? ¿Crees que podría hacer un collage de hojas secas? Tiene tantos colores No puedo evitar pensar en su potencial para proyectos artísticos Es una cultura en la que Lía está trabajando La puerca no trabaja hoy Martes, ¿sabes? Ni siquiera un sábado, un domingo, no un martes Por la cara Un día así súper random de la semana Pues vea, no voy a trabajar Esto a partir de las 12 ¿Qué tengo aquí? Ah, esto es para llevarlo al museo Y una rosa a mi chica Vale Hagamos eso Me han roto el cofre Me han roto el cofre, chicos Vale Ahí no puedo ponerlo, entonces Aquí me lo rompen Pues tendré que ponerlo de este lado, ¿no? Ahora no tengo cofre Tengo que ponerlo ahí, ¿no? Ahí no creo que pase nadie O tendré que instalarme un mod Para que no me rompan los cofres Puede ser también Hay un mod que evita precisamente eso Que si pones un objeto En el camino En el trayecto Escriptado de un NPC El NPC te lo rompe, ¿no? Pero con el mod no lo hace ¿Y Sofía? ¿Y Sofía? ¿Dónde estás? Joder, he vuelto a dejar la cámara Voy a por ella Que quiero dar una rosada A mi chica Menudo Menudo puto acosador, ¿no? Mis chicas, ¿sabes? Que enfermo, coño Parezco el de ¿Yu? ¿Se llamaba? ¿Os acordáis de esa serie? ¿Yu? ¿Se llamaba? ¿Sí, no? Me gustó mucho esa serie, tío Joder, Sofía Por favor, deja de huir de mí Te quiero ¿Dónde estás? Ahí va Esto es para ti Esto es una de mis cosas favoritas Siempre he adorado ¿Eso le da un corazoncito más o no? No, hay que darle otro Pero claro, ¿qué le doy? ¿Qué le gustaba? A un pez de estos de El pececillo este ¿Cómo se llama? El pez cachorro Pero el que tengo no El que tengo no puedo usarlo Para eso El que tengo no puedo utilizarlo Para eso Lo quería meter en el estanque Pero claro, no puedo hacer estanques Porque estaba la Robin Trabajándome en la casa, ¿sabes? Así que supongo Que no me queda otra Que irme, por ejemplo A la mina calavera Y al museo, coño Hay que ir al museo Vale, la bomba La voy a dejar por aquí Vale Vamos al museo a dejar esto Y luego supongo que haré Un par de niveles de la mina calavera Es que no tengo mucho más que hacer La verdad ¿Es a dónde va? ¿Qué se oculta entre los matorrales? Intento ayudar en la tienda Casi todos los días El negocio bastante mal Desde que abrió Mercashoja Full Boyer La niña ahí, ¿no? Un poco creepy Mira Sofía Guapa Mira el ordenador ¿No me lo puedo llevar? El ordenador, tío Para ser el ordenador ese de granja Que quiero ver qué es Ah, espera Quiero hablar con ella Que hablar también de amistad Tengo mucha hambre ¿Es hora de comer ya? ¿Qué le pasará, chicos? Lo de la medicina y eso Yo me voy a casar con ella, ¿eh? Yo pienso casarme con ella Me da igual que esté enferma Con ella hasta el final Hasta la muerte La quiero mucho Un momento, ¿eh? Ya, ya, ya Ya está, perdón Perdón, perdón Me ausento Bueno, es que no me podéis ver, coño Que da igual Me puedo ir al baño y volver Sin decir nada Y no os enteraríais Fui a coger el móvil Que lo tengo cargando Y he dicho Un momento, ahora vengo Ya va, ya va, ya va Como si me estuvierais viendo, ¿sabes? Ah, yo qué sé, tío El retraso Defecto de los streams Ah, tuve que haber traído carbón ¿Me puedo llevar algo de aquí? Diez lingotes Toten de teletransporte desierto Ah, la receta Uy, ya sé yo ¿Por qué es tan caro? Mime de mariposas Turbante Sombrero Sobrero de cowboy Ni todas las 333 unidades Brilla con energía prismática Pues no voy a gastar nada Fíjate Voy a ahorrarlos hasta el final Hasta las 333 Vale, pues hagamos un par de niveles de esto Porque no nos queda otra cosa que hacer Peso 50, loco Donde veas más concentración de... De menas O sea, de piedras Mete una bomba, tío Es lo mejor Si no la malgastas, eh Mira, Iridio Ya empieza... Uuuuh Papito Piedras Madre mía Es que es la prismática Vale, esto es uno de los objetos más raros y caros del juego, eh Y con él se conseguían cosas bastante chulas Pero no recuerdo muy bien el qué De hecho, creo que en el desierto no había como 3 obeliscos ¡Hostias! Donde enseñabas una esquira prismática y te daba una espada o algo así ¿O me estoy equivocando, gente? Joder, macho Mira, más Iridio Uff ¡Qué fuerte! Dios, qué fuerte el murciélago este Otra esquina... Madre mía ¡Qué locura! Dos esquirlas prismáticas, eh Uff Menas Iridio Nah, la wea se ha calentado ya, eh Bueno, hay que llevarse... Hay que llevarle una gunter, así que ¿Qué es esto? Sebo de curiosidad Aumenta tus probabilidades de pescar peces raros Qué guapo, tío Qué chulo, ¿no? No lo había visto Mientras más bajemos... Más loot guapo, ¿no? Me van soltando La tipe prehistórica, eso ya tengo Es que fíjate cuántas menas de Iridio hay ahora, eh Cuanto más bajes Vale, locos Y aquí vamos a poner una bomba ¡No puedo! ¡Hijo de puta! Dios, casi me muero Comete una de estas, anda Uff, casi palmo, eh Maravilloso Buah, que mira ya todo lo que hay O sea, mira las menas que hay, tío Defensa más uno Voy a picar también las de... Estas de cobre Que el cobre nunca viene mal Para ser... Ciertas cosas de la granja Creo que los barriles O las envasadoras Me pedían, ¿verdad? Cobre O se hacían con cobre Uff, la velocidad Qué rico ir rápido, tío Cómo me gusta ir rápido Fantasmita, ahora me suelto un ectoplasma, ¿te imaginas? Así por la cara Miss Es fuerte ese fantasma, ¿qué? ¿Te mueres o qué? No muere Qué fuerte es Ahora, bien Quiero bajar Voy a bajar nomás, yo creo Au Dios, qué hostias pegan, tú Qué hostias meten los enemigos La escalera, por Dios Esquirlas prismáticas, tío No puedo pasar Pues muy bien, ¿no? Vaya bug Hostia, ¿cuánto dura esto? Cuatro minutos Dura como ocho minutos, ¿no? Desde que me lo tomé Dura un montón Por supuesto que me va a saltar Siete pisos, perfecto Qué pequeñito este piso Lo que ya no creo que llegue al 65, ¿verdad? Ni de coña, vamos Nada, nos vamos ya, chicos A ver Nada, nos vamos ya Salir Hemos llegado al 60 Está guay Y hemos conseguido dos esquirlas prismáticas Oh, mamá Pero yo recuerdo Antes del Expanded Chicos Había por aquí Como tres obeliscos No sé si en el Expanded Habrá cambiado de sitio Nada, me tengo que ir Pues eso Que no sé si Habrá cambiado de sitio Pero en el Stardew normal Había como tres obeliscos Que si te parabas en medio Y enseñabas una esquirlas prismáticas Te daban Una espada chetísima Pero chetísima la espada, ¿eh? Entonces No sé si eso sigue por aquí ¡Hostia, qué guapo! Sus fauces apuntan al sol del desierto Incluso tras su muerte Anhela darle un bocado Qué chulo Vale, pues no sé Bueno, yo no sé si este desierto Es del Expanded O es de la 1.5 ¿Han quitado? ¿Habrán quitado eso? Lo de Lo de los obeliscos A ver si está por aquí Que aquí no está, tío O sea, aquí no está Pues ni idea, la verdad Te daban la espada tocha esa La espada, ¿cómo se llamaba? Espada milenaria O algo así Pero en esta versión No tengo ni idea Mira la Robin Entraba hasta las 12 de la noche Eso sí, la Robin trabaja Que flipas Eso sí trabaja Eso sí trabaja Esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Esto también Los diamantes los vamos a guardar Guardar, guardar Esto uno para el centro cívico Y esto Tibia ya tengo Los diamantes no van aquí Esto va aquí El hueso ya tengo Perdón, esto va aquí Dios, me duran los bufos Qué pasada, eh La tarta de cangrejos Qué pasada Voy a tener que guardar Los cangrejos que me sueltan, ¿no? Porque si la tarta de cangrejos Si aprendo a hacer la tarta de cangrejos esa Y puedo Puedo cocinarla con cangrejos Los guardaré, eh Muy buena la tarta de cangrejos Muy, muy buena Qué guay, chaval Listo, bebé A ver Va a estar nublado Me gustaría una tormenta, eh Para que haga algún rayo Y hacer un par de pilas Eso me gustaría Ah, no llego Vale De aquí nada más, ¿no? La Robin sigue currando en la casita, eh Grande Robin, coño Ya en invierno voy a ordenar todo esto Yo creo, eh En invierno voy a tomarme un par de días, chicos Fuera de grabar Para ordenar bien La granja y ponerla bonita, ¿vale? He pillado ocho Cuatro Cinco, seis Perdón, perdón Cinco Ocho Cinco, seis, siete, ocho Bien Ah, espérate El huevo de pato me hacía falta, ¿no? Sí El huevo de pato me hacía falta Para el centro cívico Aquí El huevo de pato Y la leche de cabra XXL Vale Ok Ya cogeré la mayonesa después Aún no me dan XXL las cabrillas Tienen muy poquito para darme XXL, ¿no? Tienen muy poquitos corazones todavía Cuando me den la XXL terminaremos ese lote, tío Y quizá Quizá me abran el invernadero, ¿eh? Completar esa parte del centro No me acuerdo que te daba No recuerdo que te abría Igual te abre la mina o me abre el invernadero Ah, el queso ahí también lo cojo luego todo Vale, quiero buscar el recolector automático ¿Qué habrá en esta casa, tío? ¿Y cómo llego allí? Ah, pero ¿cómo rompo esto? ¿Cómo se accede ahí? Todo lo que tiene esto Todo lo que tiene esto, ¿eh? Nos vamos a... Yo creo que nos vamos a forrar Cuando llegue el día 1 Del próximo año Voy a vender todo eso Igual nos sacamos un dinerito, ¿eh? Bastante jugoso Vale, ¿y qué hacemos? Ah, al centro cívico Al museo Y me hago... Me hago una run más Al desierto Una run O sea, como si fuese todo el puto Isaac Igual debería poner aquí A cocinar Menas 48, 24, 42 Tengo un montón Iridio tengo La hostia, ¿eh? Tres lingotes Igual debería aquí Coger Voy a coger toda la madera que tengo Bueno, menos uno Pobre Voy a sacar todo el carbón Voy a meter ahí Vale A cocinar Vale, vamos a... Joder, macho Joder No termino de coger estas cosas Ya las venderé Eh Dios, qué ganas tengo del invierno, ¿eh? Y el último día del otoño Si no me equivoco Es lo de... Lo de los muertos, ¿no? O sea, la... La víspera de los muertos Vale, por fin trabajan, ¿no, chica? Vale, recolector automático Se encarga automáticamente De tus animales cada mañana Es compatible con vacas Ovejas y cabras Entonces, esto supongo que no es con... Con... Con gallinas O sea, el recolector no puede coger los huevos, ¿no? Qué guapo el recolector El recolector creo que puedes comprarlo Solo Si tienes cierta amistad con ella, ¿eh? ¿Me lo podéis confirmar? Si es así Pues entonces, vamos a ver a Rasmodius Y voy a llevarle la... Alguna esencia Sombría o de luz No sé cuál le di Entonces, yo supongo que esto Lo pondré simplemente aquí Y ya está, ¿no? Pongo el recolector aquí, por ejemplo Queda un poquito feo ahí al lado, ¿no? Bueno, ahí Pegao al cofre Bueno, espérate un momento Puedo ponerlo aquí Y que el juego coja las cosas... Voy a probar, ¿vale? A ver si lo coge desde ahí O si hay que ponerlo al lado del cofre Pues lo pondré al lado del cofre Pero igual desde ahí funciona Vale, ¿qué os estaba diciendo? ¿No puedo romper esto? No Ah, museo y centro cívico Vale, ahora creo que sí que haré caso a vuestros consejos Bueno, a lo que venís repitiéndome desde la primera... Desde el primer capítulo de la serie ¿Este árbol qué es? ¿Este árbol de aquí? Espérate Ah, es un arbusto, coño Y voy a plantar vallas ¿Vale? Aquí Vamos a regenerar un poquito La flora de esta zona Que la tengo todo La tengo toda... Toda consumida ya, loco La savia me da igual La medita por ahí Y vamos... Ok Ah, quería ver a Rasmodius Bueno, puedo hacerlo luego Que me cierran el centro cívico El museo, loco Pueblo ¿Qué pasa, crack? Te traigo algo hiper valioso Creo que es el... No sé lo que está más valioso del juego Ahí es full random, ¿sabes? Voy a ponerle aquí Y no me da nada el cabrón, ¿sabes? No me da nada por ella Puede haber algún tipo de recompensa, joder Entonces Esto... Bueno, esto lo voy a llevar al centro cívico Sí, voy a llevar al centro cívico Ya está, no me cuesta Y... ¿Qué hacemos? ¡Ah, coño! Un cofre Me hace falta el cofre, chicos Me falta un cofre para la playa Esto aquí... Mira Solo me falta La leche XXL Que eso en cuanto las cabritas tengan más cariño Me empezarán a dar... La leche XXL Vale, pues voy a por el cofre Hay que hacer cofre Le quiero dar un regalo más a Sofía Pero claro, no tengo Piedra Hada Ah, la piedra... Ah, espera La piedra Hada sale en los... En los minerales Grampelton Orange Chicken Papi Fish Y al Rasmodius hay que darle... Esencias, ¿vale? Lo que no recuerdo cuál le di Bueno, le llevo a ambas Y la que me permita Puesto... Willy a qué hora cierra A las 5 ¿Me da tiempo a comprarle cebo? Sí, ¿no? Me da tiempo al cofre A hacer cebo Un cofrecito Un cofrecito Vale Un día movidito hoy, ¿eh? Hoy no paro O sea, lo que... Haberme dejado 25.000 en el... Bueno Está bien Aunque quería... Quería guardar todo ese dinero Para mejorarme la casa ¿Sabes? Para hacerme el sótano ya Con los... Con los barriles y todo eso Pero bueno Si me hace falta dinero Coge y voy a vender todas las setas Yo creo que en todas las setas Esas que tengo ahí Yo creo que en mínimo hay 50.000 Bueno, igual me he pasado Pero más o menos Yo creo que sí, ¿eh? Estría de mar Vale ¿Qué pasa, crack? Dame de esto Dame 100 Gracias Bueno, esto es para ti Eso es para ti Entonces, ¿dónde? Aquí... Aquí no me lo romperán, ¿verdad? Espero que ahí no me lo rompan, tío Y si me lo rompen Pues... Me cago en todo lo que se mueve, ¿eh? Acabo de meter 100 de cebo Si no, ¿dónde coño lo pongo? Ah, igual puedo poner... Ah, no, pero en este muelle también... En este muelle también vienen, ¿no? ¿Qué pasa, monstruo? Es un viejo colgante a la venta Pero algo me dice que aún no te falta, muchacho El colgante ese es para poder casarte, creo, ¿eh? Si no me equivoco Es para poder pedir matrimonio Creo, ¿eh? Creo Vale, a ver Vamos a coger las esencias Llevárselas a Rasmodius Y... Planchamos la oreja, ¿vale? Y creo que mañana ya tendríamos la casa mejorada Deberíamos tener la casa mejorada ya mañana Y quiero el establo Quiero el caballito, chicos Pero el de establo me pide madera noble Tendría que ir a buscar también madera noble Y bueno, y mejorar el establo Bueno, el establo Mejorar... Sí, el establo Para meter ya ovejitas Y luego cerdetes Que los cerdetes son los que más dinero dan, ¿eh? Creo que de todos los animales El cerdo es el que más dinero da, ¿no? Con las trufas Y si la conviertes en aceite de trufa Te forras Ah, mira Yo tengo una Pues dame Mmm... ¿Qué iba a coger? Esencias, ¿no? Vale Vámonos A buscar amistad con el mago Que alguien me comentó Que el mago te daba... Te vendía cosas muy chetas Muy guapas Así que worth it Supongo, ¿no? Pero que te vende, tío Cosas mágicas Toma Y esto no se lo puedo dar ya, ¿no? No, ya le he dado dos ¡Bien! Tengo dos ya Tengo dos corazones A ver ¿Evento? No Vale, ya veremos Creo que con... Bueno, igual con dos o tres Ya es... Algún eventito, ¿eh? También tengo que subir con Marnie Mira, le gustan los diamantes Puede llevarle diamantes a Marnie Me sobran Esta es Robin Queso de... Ah, a Robin le canta El queso de cabra Vale, que ir subiendo la amistad Con todo el mundo Bueno, con todos los NPCs Pero... Te vuelves loco, tío Porque cualquier cosa que consigas Se puede regalar a alguien Yo creo que tienes que centrarse Centrarte específicamente en eso Decir, bueno Hoy voy a regalar cosas a todo el mundo Y centrarte únicamente en ese objetivo ¿Sabes? De ponerte a regalar cosas Porque si no Si empiezas a hacerlo así random Estás medio año, ¿sabes? Regalando cosas Uh Siete mayonesas doradas Tres de pato La de pato normal Creo que ella es más valiosa Que la de... Que la normal de... De oro Mira, quesito de cabra Para la Robin, ¿no? Ay, tengo a Robin aquí al lado Puedo darle una Ya que la tengo aquí al lado Le doy un quesito de cabra Todo rico Mira, la trabajando a full ahí Sin descanso Toma Guau, me encanta De la esencia también me da igual Vale, la camita, chicos A las nueve Como los niños... Como los niños buenos Quita misi Oh my god Vamos ¿Qué ha pasado? Reconexión al 8 Habría con el H más 1 Vaya silvestre más 1 Toten de viaje Granja Hostia, casi 10.000 pavos Con el queso y todo eso, ¿no? Sí, mira Queso, queso de cabra Mayonesa Todo lo de cabra Es más caro que lo de vaca Tenemos la casita mejorada ya Y por eso me han dado el logro, ¿no? No logro, mejorando Eh, no, no quiero ¡Yujuu! Mi casita Ya puedo cocinar Tendremos un día hermoso y soleado Vivir de la tierra Se acerca el invierno Lo que significa que la actividad en la granja se detendrá Ninguna cosecha crece en invierno A menos que tengas la suerte de contar con un invernadero Pero aún así Hay mucho que hacer Más detalles próximamente Ya podemos cocinar Y podemos guardar cosas en el frigorífico Podemos guardar cosas aquí, ¿eh? Almuerzo de granjero Tortilla y chirivilla Bandeja de raíces Zanahoria Vale, qué guay, tío Budín de no sé qué Capricho de minero Chucrut Qué bonito la interfaz esta, ¿no? Filter recetas Orden alfabético Energía restaurada Valor de oro Resetas Valor de oro, a ver El chucrut es lo más caro, ¿no? Parece Repollo, vinagre Vale Qué guapo, chaval Una bomba Qué chulo Ya podemos cocinar Me gusta Qué bonita la casa Toma Jerry Los junimos están satisfechos con tus contribuciones al valle Han tenido una idea para mejorar tu invernadero He convertido estas ideas en algo que Robin pueda aprovechar Habla con ella si quieres esta mejora Ojo, ¿eh? ¿Esto ha sido por los dos corazones? Ha sido por los dos corazones, ¿verdad? Iremos a hablar con Robin, por supuesto Vale, aquí no ha salido nada todavía Aquí tampoco ¿Qué es esto? Vaya de gema dulce Uh, sabéis lo que hay que hacer con ella, ¿no? ¿Sabéis lo que hay que hacer con la valla de gema dulce, verdad? Se viene, chicos Mira miel Miel de girasol Qué guapo Miel de girasol Miel silvestre Me la llevo Esto lo dejo por aquí Esta la voy a vender Bueno, no No, no la voy a vender Porque igual me vale para cocinar Igual me vale para cocinar Vale, todo esto ya estaría Lo que voy a coger es toda la piedra que tengo Y alga verde, alga blanca ¿Era esto lo que necesitaba? Alga verde y alga blanca Para hacer un estanque de peces Creo que lo pongo por aquí Ay, no, por aquí no puedo Porque hay cosas plantadas Lo pongo aquí Mira, ha funcionado El recolector Funcionará Con las gallinas también No tendría sentido Que funcionase con las gallinas Aparte que el propio juego te dice Que no, que solo es con los animales de establo Pero vamos a probar Qué guay, mira Reconecta todo y tú simplemente les das cariño Una lila Y ya estaría, ¿no? Vale Espera Ahí Ah, pero tengo que cogerlo de ahí Pues entonces tendré que ponerlo Voy a poner el recolector aquí entonces Supongo que si lo tengo aquí Lo recolecta todo solo, ¿no? Espérate acá Hagamos una cosa ¿Cuánto cuesta la mayonesera? La prensa de queso, perdón Madera noble, madera, lingote Puedo hacerme una, ¿eh? De hecho voy a hacerlo Ya lo haré Me da pereza Vale, ¿qué iba a hacer? Ah, ir a hablar con Robin Yo quiero hablar con Robin Y tengo que hacer eso también Bueno, voy a hacer esto primero Que así pasamos por el bosque Cojo madera noble Voy a hacer eso primero, ¿vale? Era por aquí, ¿verdad? Sí, era por aquí Guaco, cojo Vámonos Que me hace falta madera noble Para el caballito, chicos ¿Cómo se llama eso? Caballeriza Porque establo ya es lo de los animales Vale, aquí Tenemos que ofrendar Esto ¿Y ahora qué? Ah, vale Te da una estrella de energía, ¿vale? Con la valla dulce Le das, se la das a este tío Y mira Vas a encontrar una fruta estelar Es raro, pero eso ahora Tiene un toque a indies Tu nivel máximo de energía ha aumentado Pues nada, perfecto, ¿no? Una cosa menos Ahora quiero hablar con Robin A ver qué me contaba Lo del invernadero, ¿eso? ¿Qué será? Porque el invernadero Te lo mejoran los unimos O sea, cuando ¿Qué pasa, bonita? Me tengo a hablar con desconocidos, dice Asquerosa A ver, hoy Vale, Sofía ya está Red Modus también ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a Robin aparte de todo esto? Queso, pata de conejo, melocotón Eso, que el invernadero Te lo mejoran los unimos Cuando completas el lote ese En cuanto me den XXL Pero Lo del invernadero Entonces del mago este Igual es simplemente alguna Alguna mejora del expanded Quizá Mira, esto también Te lo mejoran los unimos La entrada a la segunda mina Bueno, que no es una segunda mina ¿No? Realmente ¿O sí? No lo sé ¿Qué me cuentas, amiga mía? A ver, construir edificios Aquí no va a haber nada, ¿no? Ah, me faltan algas Ah, algas Yo me las he comido todas, tío Hay que pescarlas, entonces Mira, las algas verdes Las tengo La piedra, el dinero Pero me faltan las algas verdes Bueno, el alga normal Cabaña, cabaña La cuadra Me falta madera noble Y hierro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, vale ¿Qué tal? Caras el tractor Corral Vale, nada Mejorar la casa Que me pides 50.000 Dicen 50 Dios Esto es 50 Madera noble Bueno, podemos reunirlo Madera, piedra Banco de trabajo Mientras estás usándolo Tendrás acceso a los materiales contenidos En los cofres adyacentes Esto está guapo, ¿no? La mini nevera ya la tengo, ¿verdad? Teléfono Puede usarse para comprobar el inventario Y la hora de apertura de las tiendas Ah, vale Eso sí, no usas mods Televisor de plasma Catálogo de muebles Planta de temporada Tronco Chimeneas Las camas Brasero de tacón Vale Lo de Que Robin iba a decirme no sé qué Pues no sé Igual Ah, igual tendré que tener No sé hablar Igual tendré que tener mejorado ya El invernadero, ¿verdad? Claro Igual tendré ya que tenerlo mejorado Para que funcione, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo ¿Hay alguna misión nueva? Por cierto Nope Hola, bonita Hola, Jerry ¿Cómo estás? ¿Por qué está llorando? Yo estoy bien Sofía está llorando Tío ¿Qué le pasa? De verdad Me intriga mucho No me gustas, Olivia No me gustas nada Esto ya se lo di, ¿no? Ya no va a querer otro Ah, mira, sí Tres corazones tengo ya Let's go Vale, pues supongo que iré a la mina, chicos No hay nada que hacer hoy Bueno, podría ponerme a recolectar Madera noble, ¿eh? Me va a faltar mucha madera noble Para mejorar la casa ¿Qué quiero? Me gustaría tener la casa mejorada Para tener el sótano, tío Me parece bastante crucial el sótano ahora 24 tengo solo Bueno, vámonos ¿Me debe llevar carbón? Sí Me voy a arrepentir si no me lo llevo Y unas cuantas bombas también Me voy a arrepentir si no me llevo carbón Verás Así que vamos a coger menas de hierro ¿Cuántas hay? Qué barbaridad Qué obsceno Seis, ¿no? Por ejemplo No Diez Y podría ser de esas también Menas de oro Esencia solar Y esencia sombría Esencia solar Y esencia sombría Tengo un montón Ah, pero solo tengo tres menas Bueno, pero Me las puedo llevar Vale Y a lo largo que consiga Lo transformo en super bombas Y ya estaría, ¿no, chicos? Let's go A ver, ¿cuánto podemos bajar? Debería mejorarme el pico Pico de iridio, ¿eh? En cuanto pueda En cuanto pueda Me lo mejoro Pico de iridio Bueno, hoy hemos avanzado bastante Bastante Estoy contento Pero sigo rayado con lo del obelisco, ¿eh? Pa' lo de la mira prismática La mira prismática Pa' lo de la espada, tío Al menos que se consiga De otra manera Mirar a internet, a ver Tendré que mirar a internet Igual se consigue De otra forma ya Guas, piso 60, loco Vale, a la primera Let's go Esta espada no hace nada ya, ¿eh? 28 me ha quitado La virgen Murcielga os diridio Qué guapo Un anillo Banda de inmunidad A ver La parte de arriba del anillo Está fabricada con lana morada encantada Inmunidad más 4 Qué guapo Stopé eso, ¿no? Buah, hay un montón de menas de iridio, tío Dios Cuántas menas de iridio Cuanto más bajas, más hay Ahí va No, uno de estos No ¿Pero por qué me da? Qué falso, ¿no? Vale Uh, la zanahoria me la pedían en una receta Me acuerdo Toma, anguila picante ¿Quedaba la anguila picante? Suerte y velocidad ¿Dónde está? Cómetela Y este no es el enemigo más tocho de la mina, ¿no? El murciélago de iridio No sé si más abajo habrá otros enemigos ¿Cómo más? No se muere, tú Los más tochos de la mina Diría que son estos, ¿eh? Lo he hecho mal Quería calcular más o menos Para tumbarlo Y que se rompiera con la bomba Pero Me salió la cosa regular No te levantes Vale ¡Ojo, tela, chaval! Me han dado tela Mira, y la tela es morada Mira Es morada Un rollo de tejido lanoso Esto es para el centro cívico, ¿verdad? Ah, no Ya completé lo del centro cívico con esto El lote que pedí a tela ya lo completé Diamantitos Vale, por aquí no hay nada Mira, pueden ser súper bombas Mega bomba, chaval Mega bomba Vamos a poner una A ver cómo es ¡Dios! Y me llega, ¿eh? Me ha dado, tú El alcance que tiene esa mierda ¡Qué guapo! Vamos a poner una aquí Otra aquí ¡Guau, qué cómodo, ¿no, chavales? ¡Eh! Me ha dado algo Tortas de cangrejo ¡Qué pasada! Hombre, que si va a saltarse Hay pisos ¡Ojo! Este bioma ¡Qué guapo! ¡Dios! Me muero, ¿eh? Cuidado Su puta madre, tío Ah, no me fijes en mi vida ¿Qué he perdido? Despacito, no sé qué ¿Habré perdido algo? He perdido una vega bomba ¡No! Las 23 son por llevarlas encima Eso me pasa Por llevarlas encima, tío Ah, qué putada Es que ahí los enemigos Te hacen una cantidad de daño Absurdo, ¿eh? Mierda, mira Y me... Tenía esto Me ha dado suerte Y velocidad y todo Y podemos haber bajado Un par de niveles más ¡Mierda! ¿Por qué me hacen tanto daño, tío? Me faltarán Objetos, ¿verdad? Anillos, sobre todo Defensa y tal, seguro Bueno, pero mira Menos tengo esto Para la siguiente vez La tela La tela, el diamante Todo esto lo vamos a guardar La geoda La podemos prospectar El jade lo voy a vender La sanera La voy a guardar en la cocina Y esto Vamos a guardar aquí abajo Mmm, vaya liada, chaval Vaya liada Bueno, la megabomba La megabomba Tampoco es para tanto O sea, me refiero Mira Me hago dos Y ya estaría ¿Sabes? Me hago dos de estas Y ya estaría Ah, perdí las omnigeodas Qué rabia Veintipico omnigeodas Veintitrés Que quiero las trescientos treinta y tres Para comprar el sombrero ese Bueno, ya exploraremos más rápido Supongo Ya exploraremos más rápido Cuando tengamos Les he puesto a comer a Mira Uf, cuidado, eh Aunque bueno Si no llueve mañana No pasa nada Porque comen fuera Quita Cuando nos centremos de lleno en eso Bueno, si algún día me centro En buscar los omnigeodas Voy directamente con cien bombas a la mina Y pum, 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 pum Y sobre todo con objetos de defensa, tío Con objetos de defensa Que supongo que habrá anillos de defensa Que no me he crafteado todavía Uf, qué Qué desolados a esto, ¿no? Vámonos Tararán Tan, 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 tan Vale Ojo ¿A quién es? Emily Hola, Jerry Buenos días Parece que estás perfectamente La granja se ve genial Y se va Así que has estado aquí un tiempo Y estoy segura de que habrás acumulado algo de tela Hasta ahora, ¿verdad? Ah, mira La tela Porque me la acaban de dar Me imagino que la primera vez que consigas una tela Se activa esto Bueno, ¿sabes que puedes usar la tela para confeccionar todo tipo de ropa? Todo lo que necesitas es acceso a una máquina de coser Y yo tengo una en mi casa Puedes pasarte y usarla cuando quieras Ahora puedes acceder a la máquina de coser de Emily Para comenzar la confección Necesitarás un trozo de tela y un objeto secundario Experimenta y descubre qué estilos únicos hay ahí fuera Ojo, no me digas que me puedo poner armaduras y cosas Porque eso molaría un montón, ¿eh? Molaría un montón poderte equipar aquí ropa, ¿sabes? O sea, cosas que te protejan ¿No notas el aire más frío? Puede que sea porque se acerca el invierno O a lo mejor es el aura de un espectro oscuro Que viene a ayudarnos a celebrar el festival de mañana La espera de los espíritus Vengan al pueblo a las 22 A las 22 si quieres participar, alcalde Vale, pues ya estaría, mis panitas Está muy bien así, ¿eh? Bastante guapo el episodio Y espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito